Hola, soy Doki. Y yo soy Kami. Oye, Doki, una pregunta. Espera, espera. Ya casi, ya casi. Ahora sí, ¿Vandy? ¿Ya acabaste? Bueno, ya, dime la pregunta. ¿Qué estará haciendo Rafa? Bueno, eso no importa. Lo que importa es que hagamos el video, ¿no? Y bueno, entonces, ¿de qué haremos el video? Estoy emocionado, esperen. Estoy emocionado. Estoy pensando. No sé, a ver. ¿De qué haremos el video? Ya sé. ¿De qué? Será de las cosas que nos gusten hacer, ¿ok? Vale. Bueno, a mí me gusta perseguir los pies de Rafa. Bueno. A mí no me gusta jugar tanto, pero sí me gusta descansar. ¿Yo? ¿Qué más me gusta hacer? Ah, también me gusta saltar en la puerta de... Bueno, pues... De la casa de Rafa. ¿A qué te refieres? Ay, ya veo a qué te refieres. Bueno, hay que cambiar de tema. Sí, tienes razón. Un momento. Si Rafa está dormido, podemos usar la... Compu. Tienes mucha razón. Vamos por allá. Vamos. Subimos las escaleras. Ay, la puerta está cerrada. Por supuesto que no. Mira, ahí hay una abertura. Vamos. Ay, ¿cómo lo haremos? Con el hocico. A ver. Bueno. No hay nadie. Entra. Entra, vamos. No. Allí está. Allí está. La compu. A ver. Oh, no. Creo que nos metimos en problema, Cami. Ay. ¿Ya vieron, chicos, lo que hacen mis perros? Perdón. Perdón. Es que estaba muy emocionado y... ¡Déjenme entrar! Salte. ¡Órale! ¡Fuera! ¿Ya ven, chicos? ¿Ya ven? Bueno. Ya nos regañaron. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Denle like, comenten y suscríbanse. Y luego van a ver a Dosti. Así que bye.